La unión y mira más Nunca pensé que algún día Tú me pagarías con una traición Porque esta vida que llevo si no fuera porque bebo no la había de merecer Recuerdo donde te encontré Tuviste lo que hizo para perdón Maldita mujer perjura Le robaste la ternura A mi pobre corazón Radio La Morenita 88.7 FM Gracias por seguir escuchando, seguir apoyando Radio La Morenita Continuamos con más música, deseándoles lo mejor de lo mejor La mejor música grupera del recuerdo Todo solo aquí en Radio La Morenita Tu radio Radio La Morenita 88.7 FM Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te dejo en el buro No quiero que sea Un testigo hiriente De este cruel fracaso A pesar de nuestro amor Ni siquiera el beso que te dejo como adiós Abrirá estos ojos que yo adoro con pasión Seguirás dormido Mientras yo me voy Mientras yo me voy Cuando abras los ojos y me quieras abrazar Ayer es el hueco que ha quedado en mi lugar Yo te dejo en mi lugar Pero en esta carta Yo te dejo el corazón Amor, renunciar a ti Es como renunciar a la vida Y sabes por qué Porque dejo la vida contigo Sí, yo sé que llorarás Y eso me duele Pero no me detiene Porque lo hago pensando en ti En ese mañana En el que darás cabida a otro amor Y al hijo que tanto deseamos Y que yo no te pude dar Por lo que tú y yo sabemos Y si en tu llanto me maldices En tu futuro me bendecirás Y recordarás esta noche Esta noche llena de amor Y de lágrimas Adiós amor Y recuérdame Siempre Ni siquiera el beso Que te dejo Como adiós Abrirá esos ojos Que yo adoro con pasión Seguirás dormido Mientras Solo fui tu división Al fin la vereda Andamos y algún día Nos encontramos Para ti No Pregunto ¿Cómo es tu amor?